Desde el Ayuntamiento de Cartagena, la Concejalía de Servicios Sociales, vamos a ampliar el programa Aprendo Jugando desde el barrio de Miranda, donde se estaba realizando en estos momentos, a cuatro barrios más, en concreto el Llano del Veal, el Estrecho de San Ginés, la barriada de San Cristóbal, el Boío y los Barreros para poder ayudar a esas familias que tienen problemas de inserción laboral, a que encuentren un trabajo, a que puedan conciliar y a que sus hijos puedan aprender valores dentro del juego como herramienta con el ocio, la cultura, para fomentar la convivencia y la participación. Se trata de un programa donde va a haber espacios de 15 niños de entre 6 y 11 años, donde vamos a poder dar talleres de apoyo educativo, de refuerzo educativo y también vamos a poder dar ese servicio a sus padres, como digo, para que encuentren un trabajo y para que puedan conciliar dentro de un ambiente siempre de respeto, de convivencia y de participación.